Son ciclos, lo tomamos como por ciclos y creo que el ciclo que cerramos del mundial no era lo que nosotros esperábamos, no era por lo que habíamos trabajado, pero nos quedamos igual con esa espina de poder quitar. Nos hubiera gustado mucho tener ese tipo de revancha, como con Costa Rica, que no llegó a ganar allá en Guatemala, pero quedaron fuera antes y nosotros ya somos los que quedaban la medalla de oro, que era el que venía. ¿Sufreron más de la cuenta o no sufrieron más de la cuenta? Sí, se sufre, se sufre, porque venís de un primer partido de hacerles 14 a empezar perdiendo 2 a 0 y que vas en primer tiempo con 2 por ese marcador en contra, entonces creo que sí se sufrió, pero la actitud, lo que se habló dentro del camerino, pesó bastante y hubo un cambio total en la personalidad de los compañeros al entrar a hacer un tiempo. ¿Cómo dices los 2 y los 2 y los 2 y los 3, él ha ganado? Y nada, es el portero sin suerte, no es portero y gracias a Dios que hoy jugamos con las pelotas, con marcos de handball y rebota en la esquina y va para afuera, pues gracias a Dios, lo ama a uno mucho. ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a mi esposa, a mi hija, a mis dos renas, a mi esposa, a María Andrés y a mi nena y en mayo que viene ya Ivana y vamos a comer.